Y ya se escuchan estas cuerdas, son las del requinto de Carlos González, el Tamagotchi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puede ser de pato, del hígado del pato, puede ser de cerdo, de ternera. Sí, sí es de cerdo, pero es como una salchicha y es muy suavecito. No, no, hay otro producto que a la gente hasta le hace el feo. La moronga. Exacto, pero no se llama moronga. ¿Cómo le llaman? Rellena. Exacto. Rellena. La venden calientita y se hacen unos tacotes. Pero mucha gente ve y sabe lo que es y le hace el fuchi, cuando no tiene costumbre, ¿no? Más que nada porque cuando la estás cociendo, uy, es una pestadero. Pero ¿para qué la vas a oler mientras la están preparando? Yo llego cuando ya está lista. Pero no, si es buena la rellena, si está bien elaborada desde un principio, no huele mal. Además, para guisarla hay que quitarle la piel. Si la guisan con piel de su... Y si le pone cebolla, ajo, chile. Chilito. Otras hierbas, ¿no? Sí, mi papá le pone un montón de hierbas, creo que es epazote. No, no sé bien. Sí, se le tiene que poner epazote. Y le quita el mal olor. Sí, perejilito. Sí, pero lo más importante es quitarle el cuerito donde viene. La pielesita del... Fíjate que en un puesto de un tianguis, eso te daban como... Pues yo creo que porque comprabas ahí, siempre te regalaban un taco de moronga. Lo tenían como promoción siempre, todo el tiempo. Tenían su cazuelota llena de morongas. Calientita, hasta vaporosa. Sí. Sí, hijo se me antoja. Allá en mi pueblo le llaman chanfaina. O sea, hasta cuando eso... Pero fíjate que casi no lo hacían. Mi jefa, cuando llegaban a matar a un puerco, regalaban la sangre. No les gusta, ¿no? Y regalaban la sangre, regalaban las patitas del puerco, sus manitas, las orejas. Todos regalaban esa parte, se comían lo puro macizo. ¿Quién sabe por qué lo regalaban, no? Y después venías a ver acá, amigo, que se comía todo, hasta la cola del puerco. Las colitas, ¿no? Ah, sí, sí. Tiene una... Pues como atracción para algunas personas que acostumbran saborearla, comerla. Oye, yo me acuerdo que en el pueblo se oía el chillido del puerco tempranito. Y después íbamos a buscar dónde estaba una banderita roja. Porque así era como anunciaban la carne de puerco. Y si no iba temprano, se acababa porque volaba la carne. Ah, sí. Sí. Sí tiene mucha demanda en un pueblo. Porque no todos los días matan. No, cada ocho días matan. Y en tu pueblo se acostumbraba a una bandera blanca también. No, era roja. Que si en tu pueblo, aparte de esa, no había otra bandera blanca. Pues que me acuerden, ¿no? Donde vendían la leche. Ah, yo no. Tenía una banderita blanca también, un trapo, pues, blanco. No, es que sabes que allá todos tenían vacas. Casi muy poquito se compraba leche. Ah, pero mucha gente compra, pues, precisamente por eso. Porque si otros tienen y te la dan barata, pues, alimentaban hasta los perros con leche. Sí, sí. De veras. Les hacían, este, como chilaquiles, un pedespedazadero de tortillas. Remojadas. Sí. Y luego el chorrote de leche. Y ahí venían los perros, muy respetuosos. Sí. Porque a veces eran hasta tres, ¿no? Y ahí están come y come. Y decía yo, ay, esa leche. Bueno, pues, a mí también me tocaba. Pero, añorando que acá ni de chiste la pruebas. No. Y menos la nata. No. Y toda la preparación que viene después, quesos y crema y todo. Allá, este, hay un rancho, bueno, un lugar que se llama San Julián, cerca de mi casa, allá en Veracruz, ¿no? Y, este, y llegaba siempre el señor con sus tambos de leche. Y, pero había un perrito que, bueno, habían nacido perritos en la casa del vecino. Y siempre les llevaba su leche a los perritos. Y, mira, cuando me regalaban el perrito, estaba gordito, parecía marranito, así un cerdito. Y el pobre perro, además, se le veía la panza como se meneaba de que todos los días tomaba su lechita de vaca. Oye, no, le quitan al queso, ¿no? Le dicen suero, ¿no? Sí. Con eso creaban hasta los puercos y los perritos como ese. Sí, para eso sirve. Ah, María del Carmen, que en su pueblo todos tenían vacas. Sí, sí. Sí, como no, como son tan baratas las méndigas vacas y además todos tienen becerros para dar leche. No, no, ¿qué pasó? No, no exageres, porque si es cierto esto, pues vámonos a vivir al pueblo de María del Carmen, ¿no? Pues sí. Donde todos los habitantes tienen vacas. En primer lugar, ni lugar, en primer término, ni lugar hay para obtener la vaca. La tienes que, pues, sacar a comer pasto, ¿no? Sí. Aparte del alimento que se le da. Ahorita, perdón, ahorita me estoy acordando de lo que dice Chilo, Isidro, que del suero se saca el requesón, Héctor, y sale riquísimo. Nada más pones a hervir el requesón, es el suero, y solitas sube la espuma, después la quitas y ese es el requesón. Muy sabroso, una tortillita recién hecha. María del Carmen, en su pueblo todos tenían vacas, en mi pueblo todos teníamos hambre, ¿no? Unas hijas mías tenían un establo y en unas vacaciones mis papás nos llevaron porque dijeron, bueno, esas florecitas de ciudad se tienen que conocer cómodos y de dónde viene la leche y todo. Y a mí me encantaba salir a atender la leche. Sí, mi tío se salía temprano a ordeñar, ¿verdad? Y un día mi tía, me acuerdo que me pone un banco, ah, a ver, ahora vas a ordeñar, tú y yo, ¿qué, qué, cómo, no? Sacas un trapo y limpian, pues, pues las partes de la vaca para poderla ordeñar. No, hombre, a mí me dio miedo, pues dije, me va a dar un colazo, porque luego sí dan un colazo. Que amarra de las patas para que se quede inmóvil, porque si desconoce a quien la está ordeñando, no más no baja la leche. Sí, no, no, no. Y los becerros están allá, este, muertos de hambre, con sus bramidos, ¿no? Que queriendo ir a almorzar, cuando ya le dejan a la vaca, ya se la dejan toda seca. Sí, sí. Y hasta le pegan así. No petean. Para que baje la leche. Sí, para que baje la leche. Y sí saben cuando alguien tampoco no conoce, ¿no? Cómo ordeñarlas, porque si no, cómo agarrar. No, no cualquiera. Y luego lanzan unos chisguetes, te pones así por un lado. Y apuntan a donde estás tú con la boca abierta. Ah, es el chorro de leche. Hay una foto en que está así el señor, pero le tira al gato, y el gato está hasta paradito de dos patas. Para que le dé tantito chorrito de leche. Me acuerdo que le llamaban pial al mecatito ese que usaban. Y pial a la vaca, y le amarras bien la cola. La cola se amarraba con el pial en las patas, ¿verdad? Para que no estuviera moviéndola. Y molestando, porque además cuando se están ordeñando, se acercan las moscas y están con la cola, espantándoselas. Entonces hay que amarrar la cola para que no ensucie la leche también. Todo muy limpiecito. Todo. Tanto la ubre como la cubeta donde vas a... Y las manos del que está ordeñando, para que salga perfectamente confiable. Fíjate que, últimamente fui a mi pueblo, y lo que vi que empezaron a ordeñar con unos aparatos, ¿verdad? Que les ponen a las pobres vacas en sus ubres, y las lastiman, las dejan cortadas con esos aparatos. No, para eso son, chaco. No, están diseñados para no lastimarlas, y para extraer de forma más rápida y efectiva la leche, pero no, no las lastiman. Señora Isabel Cruz Oteo, 75 años, de la Benito Juárez. Acerca de la moronga. Soy de Paracho, Michoacán, y allá se llama Zoricua, y lo único que se le pone es cierva buena. Y su sabor es delicioso. Se acompaña con una olla de frijoles y tortillas. Eso era lo que cenábamos mi familia y yo cuando era niña. Ay, ya me trajeron recuerdos bonitos. Gracias. En mi casa la hacía mi mamá con salsita verde, pero dejaba que se cociera bien, 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 hasta que quedaba casi seca. Y entonces, en taquitos con pico de gallo, Héctor, era un manjar, y creo que era muy barata, porque mi mamá siempre la compraba a final de la quincena. Pero no necesita salsa, porque ya trae su chile picadito, ¿no? La preparan con chile. Sí, ya no hay necesidad de agregarle nada, porque le quitas el sabor. Sí, ya tiene un picor ya específico a la moronga, sí, ya, como guisado. Ya viene con sus, con sus, con sus todas cositas. Tomate, chile verde picado, este, cebollita. Eso. Y todas cosas. María Elena Martínez Montiel, de la Gustava Madero, 70 años. Está muy bonito su programa. Los felicito a todos. Me trajeron muchos recuerdos al hablar de la rellena. Mi mamá era de Zumpango, y la hacía con arroz, garbanzo, cacahuate, hierbabuena, cilantro y cebolla. Con unas tortillitas de comal infladitas. Uy, almorzábamos bien rico. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Allí en Celaya, llegamos a un lugar que está muy cerquita de un mercado, y se me antojó. Y preguntamos dónde, porque tradicionalmente se vende un día de la semana. Ah, y había una cola. De aquí a allá.